Evolución de la ISO 9001 Sistema de gestión calidad En el año 2015 la ISO, Organización Internacional para la Estandarización, emitió la nueva versión de la ISO 9001, norma mundialmente utilizada por diferentes organizaciones con el ánimo de gestionar adecuadamente sus procesos, mejorar la calidad de sus productos y servicios, acceder a la calidad de sus productos y servicios, nuevos y mayores mercados y por supuesto, mejorar la satisfacción de sus clientes. ISO 9001, 1987 La norma ISO 9001 fue publicada por primera vez en el año 1987, y desde entonces ha sido utilizada por organizaciones alrededor del mundo para demostrar que pueden ofrecer, de forma consistente, productos y servicios de buena calidad, así como también que pueden optimizar sus procedimientos y ser más eficientes. ISO 9001, 1994 Cambios muy prescriptivos, se centraron mucho en empresas a gran escala de la industria de la fabricación. ISO 9001, 2000 La norma pasó a ser una norma de gestión de calidad y no de control de calidad únicamente. Se introdujo al enfoque de procesos, donde el objetivo central era gestionar procesos para alcanzar los resultados previstos de esos procesos y también de documentar dichos procesos en la medida necesaria para poder gestionarlos. ISO 9001, 2008 En esta versión de la norma se pone al cliente en el centro. El proveedor debe definir claramente su rol para poder identificar sus clientes, y sobre todo quienes no son sus clientes, y de esta manera poder definir sus necesidades reales. Esta certificación garantiza la calidad de los productos y servicios así como también la imagen de la organización. ISO 9001, 2015 Da mucha más libertad en cuanto a la adaptación del sistema de gestión de calidad dentro de las organizaciones. Esta nueva versión no considera al sistema de gestión de calidad como una finalidad en sí mismo, sino más bien como una herramienta para la prevención y para la innovación.